Tiene que haber dejado el auto allá a la altura, o se han bajado a la altura de la carrera. Claro, ¿por qué? Porque él sospecha que en la calle Mendoza es imposible. Nadie puede estacionar nada en la calle Mendoza. Así que me dice, para mí lo han dejado más allá. O por Mitre o por Ignacio de la República. O se han bajado y el auto está dando vuelta. Exactamente. Lo que, bueno, después lo que usamos acá es que la manera que se van a jugar, las tres por el mismo lado, donde hay dos policías que están esperando, era la desesperación de la fuga. O sea, llegué a donde lo están esperando. Por eso encargan los tres para el oeste. Si no, se hubieran ya perdido. Por eso estoy moviendo de que hay algo que estaba para que... Cámaras SES que lo detecten. Que iban a estar monitoreando otras cámaras, a ver si los podían ver. Hay una en la... Quién es Tucumán e Ignacio? Que no sé si cuando ellos pasan acá. Y no se la pasan. Que esta aventura del... El... El... Yodos así. Que esa me interesa. A ver si cuando ellos pasan la primera vez, llegaron hasta la esquina. Capaz que no. Claro. Pues son segundos. Son segundos, sí. Sí, ahí nomás pegan la vuelta. Pasan a las 50, en menos de... 51, creo que pasan en menos de dos minutos y ya pegan la vuelta. Sí, pero bueno. Es cuestión de coordinar con la gente del SESEN. Yo tengo entendido que habían puesto un oficial de ahí a buscar las cámaras. Sí. Y... Y gente de brigada estaba causada en el tercero, en fuga. Para eso lo podían... Sí, eso yo sabía. ¿Qué es? Aquí también la tenía a recarga para poder hacer más vivo de todos. Para hacer más recabino. ¿Y a este tipo algo les dice ahí a los policías... que algo que está pasando ... por eso se escabulle tranquilamente entre los policías? Y ahí el gordo vivo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, ya, ya.